oye mi querido Pierto, ayer te fuiste a una celebración del Día de Muertos que tuvo Mr. Tempo y Mr. Tempo no da pisadas sin guarache, él se va a agarrar de lo que sea para seguir con su fama y ahí te encontraste a los hijos del grande de la música, también nuestro querido Juan Gabriel y hablaste con Jean y esto fue lo que nos dijo, vamos a escuchar la primera parte y ahorita comentamos Adelante señorita directora Hola Chan, ¿cómo estás? Felicidades por lanzarme a nuevo disco, nuevo musical, ¿verdad? Sí, sí Cuéntanos, ¿cómo te sientes sobre esto? Muy orgulloso, muy feliz que ya por fin salió el disco, trabajé mucho con esto, con Parías y con Camilo Gómez, con Andrés Parías, cinco de cuatro Parías, entonces muy orgulloso de su proyecto Claro, claro Oye, ahorita pues acaban de anunciar, quiero felicitarlos porque ya acaban de anunciar lo que va a ser Bueno, este es un nuevo proyecto que es una serie, la funcionación de la serie de hasta que ya te conocí de tu papá y también una película de Hogwarts, cuéntame, ¿cómo te sientes tú? Sí, sí, feliz que está pasando con la rueda y yo creo que hacemos muchas ideas de mi papá y hacer cosas con mi papá Sí, muy feliz que, gracias a Dios que ya es tiempo ¿Cómo, cómo? Me encantaría hacer algo con él, con tu voz, pero yo creo que yo mismo me quiero preparar y quiero practicar para hacer algo muy bueno, no hacerlo solo por hacerlo, o sea, porque el público merece algo perfecto Claro, claro Claro, claro Oye, y este álbum, video musical, ¿de qué trata? ¿de qué es? o sea Yo creo que hay muchas cosas, hay muchas de mi vida, de amor, de muchos sentimientos, le puse respira porque yo siento un poquito de ansiedad Me ataca, me da como, me ataco pánicos unas veces, es como mi forma de decirme que me tengo que tranquilar, me tengo que calmar y respirar ¿Cómo has podido lidiar con los ataques de pánico? Pues, este, gracias a Dios que no necesito medicación, nomás solo me tengo que abuicar yo mismo, me tengo que calmar yo mismo Le hablo a mi mamá, le hablo a familia, a mis hermanos y todo, sí, mucho, mucha ayuda Claro, ¿te has tratado de tener ayuda psicológica? No, no, es que no quiero, o sea, creo que con este tipo de cosas es difícil encontrar ayuda que es bien y ayuda que es como propia ayuda Yo creo que la salud mental es algo importante, pero necesariamente no es algo fácil para... Pierre, qué fuerte eso, esas son revelaciones exclusivas, querido público del Precio de la Fama, queremos escuchar sus comentarios Porque mira, yo sé que tú estuviste cerca de él, pero yo lo veo un chico súper desconectado con el mundo, con la realidad Y ese chico es peligroso, lo que sufre de ansiedad, de depresión Tú le preguntabas, ahorita lo vamos a escuchar más adelante, que por qué no practica la meditación ¿Cómo lo percibiste tú? Yo estoy muy preocupado por él Yo la verdad es que lo noté bien, como bien dices tú, es una persona que tú hablas con él, pero es como que su persona está ahí, pero su mente no está clara O sea, es como que todo lo tiene muy ido, como que vive el momento, o sea, está ahorita en un proceso bien difícil de su vida Me hizo recordar mucho como el proceso que está pasando Lorenzo Méndez No, Lorenzo Méndez, Javier Ortiz, y tantas personas, la verdad, familias de Juan Gabriel de Jean De Jean, cuídelo, vigílenlo, por favor, pero vamos a seguir escuchando qué más te reveló en exclusiva El hijo de Juan Gabriel, adelante, por favor ¿Es algo que has tenido siempre desde niño? Yo creo que sí, desde niño siempre es muy medioso, no me gusta estar encerrado, no me gusta como estar en la oscuridad Pero gracias a Dios que no es tan grave, yo creo que solo son unos episodios que me dan, pero tengo la ayuda de mi familia y la ayuda de mis amigos y queridos ¿No te han comentado poder tratar la meditación, entrar un poco en contacto? Sí, hago una poquita de meditación, escucho música clásica, cierro mis ojos y eso no pienso nada, me ayuda a la ayuda ¿Proyectos que tengas próximamente, a partir del próximo año, ya después de todo esto que se acaba este año tan grande? ¿A partir de aquí tienes algún proyecto en mente grande que quieras cumplir? Pues no, un proyecto grande y grande no, tengo muchas canciones que grabé durante la pandemia Tengo un dueto con un amigo que hice, que es amigo de Andrés Suárez, que también fue a Berkeley con él Pero sí, tengo muchas canciones, pero un gran proyecto aún no, pero ahí está la idea para un segundo disco John, yo quisiera saber, ha sido un poco difícil para ti esto, la mente de la música ¿Cómo le haces para ayudar a esta pandemia en estos tiempos de pandemia, que no hay ni conciertos? Pues sí, es difícil, creo que esta pandemia, nadie nos gustó, no pudimos como saber de esto de algo tan grave, algo tan diferente, que tenemos que aprender a vivir con esto Pero gracias a la tecnología, podemos hacer cosas, puedo hacer como... me tengo que defender en los social media Pero a la que no se aplaque, podemos hacer un concierto así Oye, y este día de los muertos, ¿qué hiciste? ¿Qué le regalaste a tu papi? El chocolate, le encantaba mucho el chocolate, estoy muy feliz que salió hoy, porque aquí hoy por esa razón, porque yo creo mucho que en este día salen la gente que ya no está aquí, están con nosotros Lo siento mucho aquí, lo siento aquí ahorita Claro, siempre lo sientes en ti, ¿verdad? Claro que sí, gracias Oye, este, y su amigo, él es un productor musical Uno de los productores del disco, es Camilo Dómez, lo conocí gracias a Andrés Parías, quien produció el disco Tuve una experiencia de que yo podría evidenciar el proceso de grabar un disco Con Andrés, con Gustavo y gente con el disco Oye mi querido Pierre, la verdad que yo estoy súper impresionado con esas declaraciones Este chico, me impresionó mucho lo que él dice, que le gusta estar en la oscuridad Que casi no le gusta estar con gente Y estas son declaraciones exclusivas que estamos dando aquí en El Precio de la Fama Querido público del Precio de la Fama Fanáticos de Juan Gabriel Queremos ver sus comentarios, por favor Compartan este video para que se haga viral Porque esto es muy preocupante Nosotros tenemos una exclusiva mañana con el albacea de Juan Gabriel Señor Guillermo Poz, si usted está viendo esta entrevista, hable con Iván Avísele a Iván de lo que acaba de declarar Jim Porque esto es demasiado peligroso, demasiado fuerte lo que él está diciendo De que como que le gusta estar a las oscuras, como que se encierra No le gusta salir con la gente Que todas las depresiones que él tiene, la está poniendo en canciones A mi querido Pierre, y yo lo veo, no sé, tú como vidente Cómo lo sentiste, cómo lo percibiste Porque yo aquí en pantalla lo puedo ver súper desconectado Y ahorita que dijo que a él le encanta la oscuridad, me preocupé más La verdad es que sí, es que es un muchacho que ahorita como que recién se está O sea, su luz es tan apagada, su persona es tan cortante Es una persona que para sacarle, como dicen las palabras Para poder salir así hacia la humanidad, la verdad es que lo veo bien desconcentrado Le falta demasiada concentración en sí para entrar en la ronda O sea, su aura la vi tan oscura, tan vacía Que yo dije, para ser una persona el hijo de un grande, de la música Yo la verdad es que he visto mucha desconexión Una persona que por mucho que tenga dinero, pueda tener todo Claramente ahí no hay nada O sea, él vive una vida completamente muy diferente a lo que es la realidad O sea, vive el momento, saca lo que le dicen que tiene que sacar O sea, como que se deja liar mucho con la gente Entonces, él, su decisión propia pues no hay Entonces, ahí tienen que, como dicen, le tienen que dar un empujoncito Y sacarlo del lugar donde está Para que él vea otra Así es, quiero pedirle al público por favor Que compartan, que comenten esa situación Claro, ahí tenemos a una fanática que está comentando Que dice que hay muchas personas que le gusta estar en la oscuridad Que no tiene nada de malo Nosotros no estamos tratando de decir absolutamente nada No tiene nada de malo estar en la oscuridad Nosotros no hemos dicho que tenga algo de malo estar en la oscuridad Pero cuando tú estás dando unas declaraciones Que tú sufres de depresión Que sufres de ansiedad Que te gusta estar aislado a la humanidad Y que más aparte te gusta estar en la oscuridad Yo pienso que es algo para preocuparse No hay que ser tan insensible Con lo que las personas O el universo de cierta manera Mi querido Pierre nos está avisando Porque este chico Lo que está haciendo se está expresando Desde muy profundo de su corazón Y no tiene nada de malo que estés en la oscuridad Que estés en la claridad Que estés arriba de un puente Que te caigas de un poste Nada es malo Nada es bueno en esta vida Pero si yo me paro ante una cámara A decir Sufro de ansiedad Siento soledad No me gusta estar con gente Estoy escribiendo basado en todo mi dolor O sea Uno hay que saber leer en tres líneas Cuando las personas se quieren expresar de un dolor Y este niño está gritando Está pidiendo ayuda a gritos Y como que nadie lo escucha Exactamente Esa es una gran realidad Es que claramente Él está desconectado Y él está buscando Un punto de apoyo Un punto de que lo sepan entender Que hay algo dentro de él Que no está bien Que hay una expresión Que no lo han podido sacar Y como bien se le preguntó Él no quiere adaptarlo Al mundo psicológico ¿Por qué? Porque él no siente De que ese es el lugar correcto Él quiere encontrar a una persona En la cual Como bien le dije Haz meditación A lo mejor de la forma Que él lo está practicando No sea la correcta Pero si él fuera Meditación Que lo ayudaran Y abriera su ser Su persona interior A lo mejor Si fuera el camino correcto Pero Si es lo importante Porque ahí entra La depresión severa Y eso se puede quedar Recordida Claramente Y él todavía tiene una vida Por delante No Y mira Y como acaba de decir el público Nuestro junto conductor Es lamentable Y que ha de haber sido Muy triste para él Y muy frustrante Que él sacó un disco Y pensaban Cuando él se lanzó Como cantante Fue el boom Pero haz de cuenta Que fue como Mister Tempo Y amarada Y boom Se apagó Y no pasó Absolutamente Con él Como su carrera de cantante Porque Juan Gabriel Es único Y lo mismo pasó Con Joao Aguilera Lo mismo pasó Con Luis Alberto Que quisieron ser cantantes No pasó Absolutamente nada Pero mira Mi querido Piel Si tú hubieses tenido O si yo hubiese tenido Una vida Como la que tuvo A Juan Gabriel Que su muerte Fue tan repentina Que la sociedad Sabemos cuánto Cómo se manejó La situación De los ataques Para Juan Gabriel Que cómo era posible Que había tenido Tantos hijos Que si él tenía Sus preferencias Que si se había tenido Relaciones con su mamá Que era la Como que la que Trabajó muchos años Con Juan Gabriel Que es la mamá De este chico Entonces todas esas cosas Todas esas A veces Los comentarios O todo lo que se dijo En algún momento En alguna etapa De la vida Puede ser muy Hidriente Y yo siento Que ese chico Todo lo que ha vivido La pérdida De su papá La forma Como fue creado La forma Como se están manejando Las cosas con Iván Me imagino Que a él Le dolió Mucho también Que ahora Que enterarse Que el heredero Universal Sea Iván Y que ahora Ellos tengan que Depender de Iván También para vivir Porque ahí El que mueve El teje y maneje Es Iván Entonces que la verdad Yo veo muchas cosas Oscuras en este muchacho Señor Guillermo Poz Iván Aguilera Mamá De este chico Por favor Hagan algo Y ayúdenlo Gracias por ver el video